Mira, estas son las bolsas que amablemente nos han guardado, en cada una de las bolsas hay diferentes trazadas. Yo estoy con Patricia, ella es Patricia Rodríguez, ella es la directora de Jardín Infantes de la Alianza Francesa, a quien agradecemos, lógicamente, que nos haya brindado este lugar, que nos haya brindado un poco de su tiempo, que viene fácil. Pero bueno, gracias por haberme tanto en este privilegio que es tan importante. Para nosotros es sumamente importante, el jardín tiene un objetivo que es solidario, y nos parece que es sumamente importante poder ofrecerle con todo corazón algo para otro que lo necesite. Así que nosotros, bienvenidos a recibirlos a ustedes, y siempre estamos para apoyarlos en todo lo que necesiten. Bueno, como el jardín, la gente, a los clases. Sí, el jardín siempre está muy comprometido, aparte es algo que hacemos todos los años, nosotros participamos en todas las campañas que nos solicitan, y es algo que tenemos una gran respuesta de los padres, incluso yo la campaña la voy a seguir dejando abierta, porque es una campaña que se puede continuar en el tiempo, porque a veces hay papás que por ahí, por razones de días, no pudieron hacerlo llegar, pero ellos están encantados de participar, y todos me dijeron que por favor, si la podía dejar abierta para poder seguir colaborando. Bueno, ¿y cómo viste vos en la sentación de los padres, de los chicos, de los docentes? No, excelente, aparte siempre tenemos una respuesta muy favorable, y realmente nos hace muy felices a todos. Poder, poder, nuestro granito de arena. Bueno, nosotros te queremos agradecer en el nombre de todos, la verdad que, la verdad que, la verdad que nos fuimos al Colegio San Romero, a Inmaculada, a otros tantos, es muy bueno saber que hay gente como ustedes también. Me parece que eso es lo más importante, darle la mano al que más lo necesite, y más en estos momentos. Así que, muy agradecidos a ustedes de habernos convocado. Gracias, Patricia. No, que estén muy bien, gracias a ustedes. Adel, Adel. Desde la llanta francesa, del colegio, sí. Un segundito para decirle a Patricia, ¿está ahí un segundo, un segundo? Sí, cómo no, ahí te la paso a... Patricia, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Primero, mil gracias en castellano. No, por favor. Y en lo poquito que puedo saber... Por favor, un placer. Y en lo poquito que puedo saber, merci beaucoup, por ser dons. Ah, bon, qué bien. ¿Está bien dicho? Sí, sí, muy bien. Sí, 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 muy bien. Bueno, Luis, como le decía acá, al chico que está, al periodista que está acá, realmente para nosotros es un placer haber podido participar de esta campaña. El Jardín tiene un objetivo que es solidario, así que nos parece muy importante que nos hayan tenido en cuenta para esta participación. Y gracias por esa idea de dejar abierto, porque... Ayer a Jimena, cuando me habló por teléfono, le dice que estamos para lo que necesiten. Qué bueno. Cuánto corazón abierto. Abrazo, Hernándote. Chao, gracias, Patricia. Abrazo, que estés bien, Luis. Chao. Gracias, Bocu. Bueno... ¡Ale, a la 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 Gracias.